Me voy a acomodar el pantalón ... 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 Si vos llegas al fondo, echas el centro atrás, viene el nuevo y listo, no hay otro. A mi nunca me pasa. Yo iba a contar una neta y me salieron pegando a mi gratis. A ver, a ver, a ver. Se quebró el botón del pantalón. No se arrancó, se quebró. Se quebró de seco, estaba viejo, no sé, malo, porque un pantalón nuevo. Vencido. Se quebró. Le digo a mi mujer, cambió el botón. ¿Qué me dijo? Ponete el pantalón. O estátelo con una cambra. Bueno, ¿qué dice yo? Cosa viejo, calladito, me fui, me cambié el pantalón y me llevo con un chin. Yo estoy evitando los chinos. Y ahí es donde estoy dando cuenta que estoy viejo. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa con los chinos? Siento que me apretan. No, no, no. Ah, claro. No, yo. A mí. Yo lo preparé. Siento que me apretan. Entonces noto que estoy entrando un poco en edad en que ya me empiezan a muertesas. Cantina de Indio. No le entra ningún vaquero. Bueno, ponele. Pero no estábamos, no íbamos a hablar del tema de la... Y entonces, ah, le están molestando los chinos. Sí. No, le están molestando muchas cosas. Claro. Él dice... Viene a colacionar que, bueno, yo está un poco grande. Me molestaron si del voto... Se ha dado cuenta porque le dijo. Pero me he dado cuenta, además que me he ido dormando en mi casa. O sea, nada. Ah, bueno. Ah, pero lo tuviste. Si lo perdiste, quiere decir que lo tuviste. Yo entraba a mi casa, pegaba dos gritos y las cosas se acomodaban solas. Vieron. Eso es importante, eh. Ahora no me animo. Eso no sucede más. Bueno. Eso es importante. Yo soy el primero de la ronda periodística. La idea es que periodistas de acá, de Monte, transiten y pasen por esta mesa y den su opinión, como nosotros la damos y hablamos de tantas pagadas todos los lunes a la noche. Bueno, en realidad, comunicador, o sea, periodista, no tengo ese título, pero bueno. No, no, yo tampoco, pero bueno. Yo estoy leyendo un diario y yo siempre peleo con eso, ¿no? El diccionario de la Real Academia dice que el que escribe en un periódico es periodista. Y habría que hacerlo extensivo. Vos has escrito cosas en los periódicos locales, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ya está. Con una cosa que hayas escrito de allá de la época del trencito, cuando escribías algo para los chicos, yo creo que ya está el que escribe en un periódico. Estos no son periodistas porque no han escrito nada. No. No se escriben ni mi nombre. Ya se acordó del trencito. No. Estamos en el túnel del tiempo. Ya nos fuimos ya lejos de ese tiempo. Martín, yo tengo acá muchos detractores porque yo soy el más viejo de la mesa. Con orgullo lo digo, ¿no? Soy el más viejo. También soy el que más tiempo... Ya con vos me da, no sé, porque no sé si tengo más tiempo que vos en radio. Pero que somos bastante contemporáneos, o sea, que somos contemporáneos es bastante probable. Sí. Vos fuiste uno de los primeros que trabajó en un canal local, acá en Monte, cuando estaba Papaleo, ¿no? Exactamente. Pero, yo me acuerdo, yo fui en el 78 a la 90 y no sé, a la 90, no perdón, a la LRM. Claro. Y por entonces estaba el trencito de la alegría. Sí, sí. Si no es coche ni es tranvía, es el trencito de la alegría. Sí. Y Martín tenía un programa maravilloso. A las cinco de la tarde, cuando los chicos tomaban la leche, se paralizaba el pueblo porque los pibes estaban al lado del bafle escuchándolo a Martín. ¿Cuál era, en ese entonces, la forma de saber que los chicos estaban? Por los papelitos que dejaban, por los llamados electrónicos, y porque cuando Martín hacía algún evento que lo convocaba a través del tránsito, era muchísimo. Sí, realmente un orgullo, ¿no? Haber podido tener este programa, que, bueno, esto nació allá en esos años que vos estás comentando, cuando Cristina, Luis, Cristina Basaldo, Luis Lacunza y Jorge Rivero se hicieron cargo de Radio Monte. Claro. La Radio Monte era de las Flores, creo, en ese momento. Sí, exactamente. Convocaban a gente que quisiera trabajar, y, bueno, el primer trencito de la alegría, los primeros trencitos de la alegría, yo los empecé a hacer con Norberto Pérez. Norberto fue un poco el que trajo la idea de cómo armar ese trencito de la alegría, pero, bueno, él después tomó la decisión de continuar con otro tipo de espacio, de programa, y, bueno, yo le di la continuidad que llegamos casi a las 4.000 emisiones del trencito. Muchísimo. Fue realmente muy bueno. Y, no solo este payaso, sino maestro de payasos, ¿no? Porque se lo ha transmitido a toda la familia y a algunos otros que se han... Sí. ¿Cuántas generaciones pasaron, Martín? Muchas, muchas, sí. Los comienzos míos fueron en el año 77, como el payaso pan con grasa. Sí. No me acuerdo el nombre de la persona, pero el papá de Gustavo Lastra, el papá de Oscar Lastra, del médico, fue el que nos bautizó. Porque el primer, íbamos a la escuela de hermanas, al colegio hermana, y tenía como compañero a Gustavo Lastra, y empecé con él a trabajar. Entonces, yo iba a la casa, ensayábamos, qué sé yo. Era como todo comienzo, ¿no? Como un juego. Y él dice, yo les voy a poner los nombres autóctonos. Uno se va a llamar pan con grasa y el otro trata frita. Y de esa época quedó así. Y, bueno, por muchas generaciones, hoy por hoy un orgullo, ¿no? Que tanta gente tengamos la vigencia de que cada vez que hacemos un espectáculo nos acompañe. Es muy lindo para uno ver a los papás que alguna vez le animaste a una fiesta de cumpleaños que vienen con sus hijos a traerlos a ver el espectáculo, ¿no? Es algo... Yo me he reído tanto porque, bueno, yo estaba grande para que Martín animara mi cumpleaños, pero fui... Yo tengo tres nenitas. Siempre digo, la más grande tiene 20 y la menor, 12. Ya no son nenitas. Pero fuimos a la Plaza España, al Centro Cultural. Y me he reído tanto con las cosas que no disfruté de chico, pero las disfruté de grande. Y veo que chicos que por ahí fueron de pibes ellos, chicos de esos 30 años, ¿sí? Llevaron a sus hijos. Bueno, uno de los ejemplos es Nahuel Rovín. Nahuel, yo fui el cumpleaños de Nahuel y después fui el cumpleaños de la hija, que tiene como 22 años la hija, más o menos. O sea que... Y también mañana podrías ir o podrían venir ellos con la nieta de... También. Sí, 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 sí. Han pasado a nombrar a alguien. Bueno, uno de los primeros cumpleaños fue el de Hugo Medus, que animé. Y así muchos, ¿no? Muchos chicos, sí. Qué sé yo. Pero para mí es un orgullo y un orgullo muy grande poder haber formado a que la familia entera esté arriba del escenario, porque inclusive hoy están los nietos también arriba del escenario. Claro. Que yo cuando comenzaba, no jamás, pero ni se me ocurría que alguna vez iba a pisar un escenario con un nieto, ¿no? Porque no... Y... Lo lindo de esto también está en que los chicos, mis hijos, continúan. Porque, viste que a lo mejor el padre puede tener una profesión, un trabajo, pero cada uno toma su camino. Por supuesto. O sea, ellos sí han empezado otros trabajos y demás, pero siempre cuando hay un espectáculo, ahí están, ¿no? Y lo curioso del caso, ¿no? O por ahí es tan bueno lo de ustedes, que no se ha habido competencia, ¿no? Porque... No, pero no sé si bueno, ¿eh? Yo lo hago de corazón. O sea, me gusta, es una cosa... O sea, mis ídolos siempre fueron Gaby Fofo y mi hija. Claro. Esos fueron mis ídolos de siempre y hago ese tipo de humor, ¿no? Es humor blanco, o sea, continuidad y humor sano. Este... Sin decir malas palabras. O sea, para chicos, para grandes. Y lo que incorporamos es la participación de adultos, este... Cuando hacemos juegos y demás. Es algo interactivo, algo lindo, ¿no? Porque yo me fui del programa pasado, creo, quejándome de que en este pueblo chico somos detractores de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que lo que hace uno siempre está mal. Vos que tenés radio, que estás mucho tiempo en el medio, que has tenido muchos negocios. ¿No notaste eso? No quiero que coincidas conmigo, pero digo, ¿no te ha pasado que por ahí somos demasiado críticos o no ves que somos demasiado críticos con nuestra gente? Es decir, que alguien hace algo y no lo acompaña... No, sí. Eso sí. Este... Si hace porque hace, si no hace porque no hace. Siempre... En todo ámbito pasa, ¿no? Este... Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que siempre nos ha acompañado la gente, pero... Este... También tendremos gente que no le gusta lo que uno hace, porque es así, ¿no? Es... Este... Pero bueno. Martín, hay... Hay hoy una opinión en particular que más allá de que... Uno tenga el título o no de periodista. Después de mucho tiempo de trabajar en los medios, los mismos especialistas, los mismos educadores de periodismo sostienen que uno es periodista cuando cumple algunas determinadas pautas. Una es tener una idea, el concepto de la verdad, de buscarla, de averiguar, de investigarla. La otra es poder plasmarla en un documento o poder publicarla, aunque sea en audio... Claro. Y la otra es poder producirla. Digo, todos estos son cosas que vos habitualmente en la radio hacés. Y sí. Sí, sí, sí. Lo mismo muchos de nosotros que alguna vez estuvimos en los medios o estamos en los medios. Claro. Entonces, de alguna forma nosotros, al cabo del tiempo, nos hemos, digamos, adquirido de una forma indirecta el título de periodista. No porque nosotros los tengamos, sino que la tendencia es a que te llaman así. Claro. ¿Cuándo encontraste vos el rol de esta cuestión de encarar, no solamente el tema de pan con grasa, sino que vos veías que se podía hacer algo más en los medios? ¿Cuándo fue que te inclinaste a esto del tema de interés general, a estar en el tema del reportaje, a producir una radio, en realidad? Claro. Porque si tomaste vos la apuesta de una sola radio, no es que trabajás para una. Tenés toda la responsabilidad del medio. Sí, en este momento sí. Bueno, yo, como comentaba, ¿no? Los comienzos fueron para chicos, el trencito de la alegría. Pero después pasaron los años y el trencito de la alegría fue no solamente radial, después estuvo un año acá en el canal y estuvo cinco años plasmado en revistas infantiles. Pero yo tenía la necesidad de que tenía que hacer otra cosa que es lo que a mí me gusta, hacer reportajes o notas o informar. Y una de las maneras que yo trato, me gusta hacerlo, es poniéndome en el lugar del oyente o del televidente y tratar de preguntar lo que preguntaría esa persona. Bueno, una oportunidad para comenzar con todo esto, me la dio en el momento que ellos tenían la dirección del canal, Alfredo Baza con Zana Ulke y, no me acuerdo, el otro dueño del canal, en ese momento, o director del canal, Rueda. Bueno, ellos me dieron la oportunidad de, o sea, me convocaron para hacerlo junto a Zana Ulke. Pero bueno, Zana, una vez que yo comencé a estar con ella, a hacer el noticiero, decidió quedarse en la dirección nada más. Y eso me volcó, me enseñó muchísimo, porque en ese momento nosotros salíamos a hacer notas, a buscar la nota. No es como en este momento que, bueno, el canal mayormente tiene los invitados, vienen, lo hacen acá en el piso, y yo, obviamente, algunas notas también, antes era continuamente hacer notas, y los primeros noticieros eran grabados. Y nos llevaba, pero muchísimo tiempo hacerlo al noticiero grabado. Y todo eso es como que me contagió, me gustó, y entonces decidí dedicarme más de lleno al periodismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, después, cuando entré en Magic, o sea, un montón de años estuve en Radio Monte, hasta el año 96, por ahí estuve en Radio Monte. En el 2003, entro a Magic. Que estaba en Libertad. Que estaba en la calle Libertad y la dirigí a Luis Vázquez. Entonces, desde ahí, empecé a hacer, no periodismo, pero sí otro tipo de programa. Hacía el trencito, pero a su vez hacía un programa en la tarde, que se llamaba De Sobremesa en Magic, o De Sobremesa en la Magic. Ahí entró mi señora Rosana, también a hacer programas, mis hijos, o sea, ahí es como que nos involucramos toda la familia en la radio. Y después tuve la oportunidad de hacer un programa por la noche. Ah, sí, yo te lo iba a hacer también. Sí, ese programa se llamaba Trasnoche 9-17. Para las comerías, para los serenos. Era un desafío, realmente era un desafío, porque vos decís, este, ¿quién me escucha de noche? Pero es impresionante la gente que te llama, que te manda, porque es una compañía que uno le hace a la noche a la gente que está trabajando, o a la que no puede dormir, 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 claro. Bueno, ese programa, un año habrá durado, pero por motivos que yo no tenía descanso, o sea, no, te trabajaba en la noche, después tenía mi actividad también en el día. No lo podía hacer más, pero realmente sí, incursionamos en hacer un programa toda la noche. Que, dicho sea de paso, hace muchos años atrás yo conocía a un muchacho que tenía campo acá en Monte, Hernández Ferrari, se llama ese muchacho. Y con él empezamos a hacer, a extender el horario de la Radio Monte, porque a la Radio Monte a las 9 de la noche no había programación. Entonces hacíamos de 9 a 10 de la noche, un programa para jóvenes, así con la música de ese momento, y uno de los jóvenes que empezó a ir ahí a la radio fue Gastón Ramírez. Y ahí fue el inicio de Gastón en la Radio Monte, yendo a ese programa que hacíamos en la noche, después él estudió y bueno, hizo toda su carrera y sus programas en Radio Monte, ¿no? Le gustaba vivir de noche al negro, le gustaba, si bueno, eso le venía como anillo al dedo. Hablando de la noche, que Martín maneja todo ese tipo de información, ¿no? A una de estas noches finalmente se llevó a cabo la sesión del Consejo por el remanido tema del basural, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. La emergencia sanitaria de metal. Algo que iba a ser cortito terminó siendo... Claro. ...con típico, ¿no? Sí, sí, con típico. Pero se aprobó la política, ¿no? Sí, sí, se aprobó. No, es un tema político. Yo estaba previsto a aprobarlo antes de empezar, pero no es que hubo algún cambio, ¿no? Pero algo que era para un solo punto, algo muy dinámico, terminó siendo... Extenso. Claro. Concejales que hablaron tres, cuatro veces. Le dije a lo que se enojó usted después, ¿eh? Que él enteramos y no entramos, así como usted quiere. No hay ningún problema, sí, sí. Yo me enojé mucho. Ajá. Terminó la sesión y pedí hablar con los concejales, sí, sí. Porque se quejaban de la calidad del audio, de cómo estaba el audio, que se escuchaba mal. Claro. Que no les daba los micrófonos cuando tenían que hablar. Entonces me enojé y dije que, bueno, que yo no percibía ningún dinero para hacer eso. Y que hace ocho años que lo hago gratis. Claro. Y que no era justo que en el medio, en el cual se estaba transmitiendo por televisión, me estén criticando el hecho de que no sabían hacer eso. Ah, ¿en vivo te entendí? Sí, sí, en vivo, en vivo. En vivo, 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 en vivo. Pero además hay que tener en que no hay un problema, hablenlo conmigo. Se dio un absurdo en un momento porque en un momento que piden la palabra dentro del cuerpo colegiado, uno del concejal le dice gracias, Augusto Pérez Nielsen, gracias, presidente. Es una cosa casi ridícula, pero bueno. A mí me pidieron la palabra para un concejal. Digo esto, dentro de la formalidad de un concejal, eso no se hace. Yo no le digo gracias al tipo que tengo atrás. No. No, vos tenés una potestad ciudadana, soberana, hacer eso no se hace. Por el otro lado, discúlpame. No, no. Así ya con esto cierro. Me pidieron la palabra para un concejal que se había sentado en otra posición que en la que se sentó originalmente. Entonces, yo le daba micrófono y me daba. Le abríte un micrófono que no era el oriflado. Claro, era otro. Entonces, porque yo estoy hablando acá y le doy a aquel, obviamente no se va a escuchar. Bueno, entonces hubo un poquito de rispidez. Vamos a decirlo así. Usted lo tiene que... Y cuando terminó la sesión dije, por favor, necesito hablar. Claro. Necesito hablar con ustedes. Por favor, quédense. Se quedaron muy amablemente. Y le dije lo que pensaba. Por la tele, no. No, no, no. Yo cambié, yo hice sapi. Yo hago eso. Corto la transmisión, todo. Cuando corté todo, leí que necesito hablar con ustedes. No lo he visto enojado a ustedes. Pero de todas maneras, esta gente tiene razón. Porque tiene que darle la mejor calidad. Porque para ellos es una puesta en escena. No veo que cuando no hay televisión, es una puesta en escena. Es una puesta en escena. Los concejales aprendieron a mirar la cámara, a hablarle a la cámara. Decir, para ellos es un activo. ¿Sí? Que me perdonen, ¿no? Pero lo veo como ciudadanos. En muchos casos a veces. Lo veo como ciudadanos, sí. Hay muchos que van a actuar para la cámara. Y a ver que me corrijan. Me hago cargo, ¿eh? Yo sé que esto me va a traer problemas, pero me gusta. Perdón, ¿un problema de qué? Y porque alguien me va a decir en la calle, vos, ¿qué dijiste? Bueno, vos sos el representado. Y yo solo lo que nosotros nos va a representar. Bueno, pero aparte que... ¿Se ganará? En todo caso, ¿se ganará una discusión o un interés? Ah, pero otro tema. Es una opinión, sí. Es mi opinión. Quizás digo, me hago cargo. Y me gusta si hay del otro lado un... Porque es seña que nos vieron y nos... Este... Que a mí me parece que... La televisión, o sea, las cámaras, el sonido... Tiene que ser mucho aleatorio. Porque primero que el recinto es chico y... Y generalmente, esto fue simplemente una mejoría. Que puso gusto de... Pero en realidad para que todo el pueblo pueda... Obviamente si ellos estuvieran solos, sin televisación y demás... Tranquilamente podrían decirlo, señor... Claramente que sí. Yo creo que... Bueno, a ver... Bueno, por ahí hay que grabarla nada más. Hay que grabarla. Hay necesidad. Pero para grabarla con un micrófono en el medio... Yo lo que sí diría que cuando terminó la sesión... Dije que tenía que hablar con ellos... Y lo primero que le dije... Hace ocho años que transmito la sesión del Consejo Deliberante... Aclaré que no percibía ningún dinero, etc. Y yo creo... Lo hago porque creo... Porque muchas veces dicen... ¿Cuál es el negocio que yo tengo? Todo el mundo piensa... Es más, colegas... No digamos periodistas, pero comunicadores... No podían creer que yo no cobraba. Y digo, no, yo no cobro absolutamente nada. Y en el momento que les pedí la palabra y que hablé con ellos... Yo creo en el Consejo Deliberante y es por eso que transmito. Y creo en los concejales. Y creo que la gente del otro lado tiene que saber lo que pasa acá adentro. Claro, porque esa es la razón por la cual se transmite. No por otra cosa. Porque la verdad, es mucho trabajo cada 15 días... Tomarse la responsabilidad de ir a hacerlo. Porque si... Toma mucho tiempo. Me gustaría aclarar una cosa que vos no aclaraste y por ahí sería conveniente. A mí me tocaba manejar el sonido por una cuestión de trabajo en el Consejo. Y digo para que la gente sepa la responsabilidad de las conexiones que adentro no son del canal. Son del Consejo y tiene el Consejo que atender técnicamente y resolver el problema. A eso iba yo. Es un presupuesto. Claro. El Consejo tranquilamente podría destinar dinero de ese presupuesto para... Pero ponele que... No hable historia con eso. Pero es responsabilidad del Consejo. No necesariamente es responsabilidad del Presidente que inició un nuevo periodo. Seguramente se va a estar resolviendo para abril. Pero no es un asunto del canal, el sonido. Digo esto porque es capaz que el tema del sonido que se escucha dentro del Consejo es un asunto del canal o de quien transmita. No tiene nada que ver. Si no hubiera televisión también estaría ese sonido. Sí, claro, sí. Pero yo digo que el tema de la televisación, de que una radio también lo transmitiera, es importante. Porque yo siempre, siempre no, pero digo muchas veces, estoy con gente que niega el periodismo. ¿Sí? El deportista que por ahí no quiere hablar con los medios, como ha pasado con los jugadores de la selección. ¿Sí? Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si no existieran los medios? ¿Valdría tanto Messi? ¿Hubiese sido tan famoso Maradona? ¿Sería tan grande el club X? ¿Serían así los resultados de una elección? Claro, exactamente. Estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo. No, no, como eso todo. Entonces, ¿cuántas cosas no se enteraría la gente? Porque vos no podés estar en todos lados, ¿cierto? Para saber qué pasa en la sesión, tendrías que ir a la sesión. Porque si no, el otro día, podrías preguntarle a alguno de los concejales, en la calle que te contara, por ahí, a algún lugar, si ningún medio lo transmitiría, o no levantaría... De tu vista práctico, ¿cómo harías vos, si quisieras informarte de lo que pasa en el caso de los cargantes, sin televisión, para que todos los montenses en condiciones de votar, por decir solo eso, fueran a presenciar la sesión? Era imposible. Me molesta mucho la gente que niega los medios. A ver, no la gente común, sino por ahí, el deportista, el político, dice, no, esto lo pusieron, o mi boca lo puso el periodismo, porque, viste, ¿cómo es el periodismo? ¿Qué serían los políticos y los medios? De todas maneras, te aclaro que el canal, el canal en general, si vos salís a preguntar, no lo mira nadie. Nadie. No, no, vos sabés lo que no lo mira nadie. Claro, es como, bueno... Se enteran por casualidad porque alguien les contó. Claro. No, no, no. Ah, pero esto es... Porque le dice, le dijeron que en el canal dijeron. Claro, no, yo no... Pero no lo miraron. No lo miraron. No lo miraron. No, pero eso está bueno porque, bueno, hoy, escuchando un poquito a Martín, Martín hablaba de los medios de comunicación, y habló de informar, habló de entretener, habló de comunicar. Bueno, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Muy amplio. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definiría Martín según su opinión? La verdad, nosotros, los medios de comunicación, en realidad, somos más que necesarios para que la gente se informe. Pero hay formas y formas de informar. Hay periodistas o gente de radio que utiliza mucho la chicana para poder informar a la gente. O sea, vos decís una cosa y yo estoy llamándolo a él para decir lo que vos dijiste. Ese tipo de periodistas a mí no me gusta. O sea, cada uno tiene su manera de manejar el medio, ¿no es cierto? Pero existe. Pero hay gente que le gusta y lo consume. Sí, 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 ya eso es como el chusmerío, digamos, ¿no? O sea, pero hay gente que, por decir un canal de aire, de capital, crónica, por ejemplo. Crónica es un canal que hace eso, ¿no es cierto? Pero bueno, eso va en cada persona que dirige el medio o el periodista que informa, ¿no? Sí, y lo que la gente consume, porque evidentemente crónica hace tantos años que está, evidentemente... Sí, 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 sí. ...porque los sintonizamos. No, no, seguro. Bueno, a nivel local pasa también. No vamos a nombrar los medios locales, pero bueno, mayormente cada uno sabe lo que consume, cada uno sabe lo que elige para escuchar. Y las formas de informar, porque hay gente que estoy hablando con vos, vos me decís tal cosa que yo no lo corroboro, voy al micrófono y lo digo. Y eso no es informar coherentemente como realmente tiene que ser. Primero hay que ir a la fuente. Uno de los casos más simples es una información necrológica. Ahora, si no te llega la información de cooperativa, es como no podés decir... ¿Por qué no se puede hacer el fallecimiento? No, porque a su vez vos no sabés si los familiares ya saben que esta persona falleció, algún familiar o alguien que esté escuchando la radio o el médico. Los medios han pasado que difundieron información que no debían. También con los accidentes, ¿no? Terrible. Con los accidentes, porque por ahí se apresura el periodismo hoy local, con tal de salir primero, de ganar la nota, qué sé yo, y se da el nombre de alguien que por ahí, la mamá o el papá, se enteraron... Está bien que sirve porque se enteran, pero por ahí no es la forma. Sí, 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 sí. El papá o la madre o la tía, si están oyendo la radio, se enteran que hubo un familiar, hubo un accidente grave. Sí, claro, lo que pasa es que eso merece un tratamiento social distinto al que si le avisas a la gente quien ganó el sorteo de bomberos. Hay que considerar la situación de impacto familiar, puede haber algún familiar que se accidentó y eso hay que manejarlo, pero lo tienen que manejar profesionales, sean los médicos, sean los mismos bomberos, pero por ahí no es un medio el que tiene que manejar esto. No es porque no puede hacerlo, sino porque por ahí no es el tiempo en el que lo haga. Y que por ahí le cae mal realmente a la persona que está oyendo. Porque puede hacer mal que así, por eso hay que tener una... Ahora, hoy por hoy, la temática que tiene Bomberos Voluntarios, por ejemplo, de que nosotros, la gente de los medios, tengamos la información solamente nosotros, a través del teléfono, esta aplicación, está muy buena me parece, porque primero que hay mucha gente por ir a meterse, a mirar... Está interrumpiendo el trabajo de Bomberos realmente. A veces para salir del cuartel, ojalá que pronto ya tengan acá el nuevo edificio, pero por salir del cuartel a veces se complica porque la gente, el tránsito en el centro realmente ahora ha crecido muchísimo, hay muchos vehículos. Y bueno, la gente, cuando sonaba la sirena, pasaba eso, y a su vez se informaba cualquier cosa. En cambio ahora no, porque vos tenés la aplicación, te comunicás con Bomberos y te dicen lo que sucedió, ¿no es cierto? Informás. Es para todos. Claro, claro. Una cosa que me dijiste vos, discúlpame antes de que se me iba ayer, que me pareció interesante, recién hablaste de el divismo de algunos personajes que niegan el periodismo, yo soy un deportista, artista y demás, vos no notás que a veces los periodistas, o hay algunos periodistas que también están en el mundo, ¿ah, sí? O sea, más que acá en Los Pueblos Chicos no, porque es muy a pulmón, en el canal, en Solocan o en el monte, sin embargo, la remás, hay que remarlo. Hay que remarlo, bueno, imagínate, para las radios. ¿Pero no te parece que hay a veces periodistas que están en un lugar que no sé quién los puso ahí? Claro. Está bien vos sos periodista, estás en medio de comunicación, sos un personaje reconocido y está bárbaro. A lo mejor tenés buen rey, tenés gente que sí, y está bárbaro. Pero a veces no notás que se ponen en un lugar donde... ¿Qué? Y tienen asumido ese rol que yo digo, que Augusto me dice que no existe, que es mentirán desde el cuarto poder, ¿no? Es decir, que el periodista durante años, es que yo realmente el cuarto poder. Muchas veces... Pero hay medios de comunicación concentrados y realmente tienen un poder importante. ¡Oh, es mentira! ¿Cómo? Yo no digo que no existe el cuarto poder. Clarín, no digo que no existe. ¡Clarín miente! Sí, 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 que acá es Clarín. ¡Estás nervioso! Estamos hablando de los medios de comunicación. Yo creo, a ver, para mí, el cuarto poder sí existe. Yo lo que digo que, por ejemplo, en el caso del canal no lo ejercemos. No tenemos fuerza. No tenemos ni intención. Ah, no, no. Porque siempre dije lo mismo yo en el canal, en las redes tal vez sea diferente, para saber decir, pero el canal al ser único tiene que ser plural en las voces. No puede no serlo. Porque estaría defraudando al pueblo, a toda la gente. Pero hablando de lo que pasa en monte, vos estás marcando agenda. Sin proponértelo. No estoy diciendo que vos lo haces a propósito, que estás a favor o en contra de un gobierno. No estoy diciendo que somos tendidos. No, no. No, no. Perdón. Perdón. Agenda no es solamente un gobierno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo que yo estoy diciendo es que él dice nosotros no hacemos eso. No, no. A veces lo haces sin proponértelo o a lo mejor sin intencionalidad. ¿Cómo lo decís? ¿Sí? Por lo haces siempre. Si yo tengo una mañana en una radio o una televisión local, donde fue, y yo marco una agenda... ¿Y está marcado? No, no. Pero déjame ir a dónde. Yo puedo plantear una mañana planchada de cualquier idea, de cosas profundas, y mantenerme en un estadio en el que no le contribuyo absolutamente nada a la sociedad. Sí. Uno cuando arranca en los medios o hace medios tiene la ilusión de que uno está prestando servicio. ¿Qué lo hace? A veces, sí, pero a veces se abandona el tema del servicio para hacerlo solamente comercial. Yo no tengo la convicción. Él dice el cuarto poder. Yo no tengo la convicción de ser un cuarto poder. No, no. A ver, el lunes pasado estuvimos hablando, iba a tomar el mal un poco más en joda, pero vamos a hablarlo en serio. Nosotros el lunes pasado tocamos el tema del agua. Y Cachi planteaba que en la avenida arriba de Avisa Martín había una pérdida. Por supuesto que nosotros lo analizamos desde nuestro punto de vista y decíamos si ese lugar tiene pérdida está tirando agua corriente, agua potable, en Napas, que nosotros no vamos a consumir. Pero además de eso, pierden potencia, pierden posibilidades de mejor servicio y nosotros tampoco tenemos un servicio completo como el que pagamos. Uno acá, una pérdida allá, otra pérdida allá, otra pérdida allá, hacen que la red, en realidad, de agua potable, no tenga la potencia que nosotros necesitamos. Entonces hay gente que no puede cargar el tanque, hay gente que no se puede lavar la cara, que no se puede bañar en algún momento determinado del día, lo que fuera. Nosotros hablamos la semana pasada, hablamos también de cuál era la realidad de la empresa. Fuimos con la información que teníamos, planteamos la información de que el lugar no estábamos, por supuesto despegamos a los chicos en la red local porque vimos que no tienen ninguna responsabilidad con lo que pasa, eso fue una política provincial de cómo maneja APSA la red local. El martes, quizá justo por casualidad, estuvieron arreglando, nosotros incluso, yo le había pasado recién al director, si tiene director las mostramos y no le importan las fotos de la calle donde estaban haciendo los arreglos de agua. No sé si tiene que ver esto, pero como nosotros, quizá otro también, explicó, esa es la calle Rivadavia, hacia la calle de la Ruta 3, por ejemplo. Hoy en Rivadavia y Azar estaban arreglando. Claro, también estaban haciendo ahí que no está en el medio. Capaz que no tiene que ver con el programa que nosotros hicimos el lunes pasado, pero estaban reparándolo. Quizá por eso, un reclamo de algún vecino también, pero cuando vos estás en un medio, tenés necesidad de mostrarlo. Y hay dos formas de mostrarlo. Lo haces, de mala leche, con la intención de presionar a la empresa por algo, o a un gobierno, o a una asociación, o a quien sea, incluso a cuestiones personales, vos lo hacés desde un medio decente, lo hacés desde un medio con buena leche, que se le llama, en el que buscás reflexionar sobre el tema, porque estás buscando una verdad, porque estás buscando una información, tenés que saber cómo se articula el resultado. Y eso es una cosa que es un medio. a resolver. Marcas un problema a resolver. Una cosa es marcar el futuro. Lo que pasó hoy fue marcar un problema a resolver. No es que salimos a decir, vamos a juntar firmas para hacerle juicio, el tema es que se solucione, que tengamos toda presión en el agua, y que finalmente a pobre Cachi le llegue. Ese grave problema que tiene de hace rato. No le llega el agua. Ah, sí. Varios programas. No le llega el agua al tanque. Hace varios programas. He tenido que... Ahí está, no le llegó. No le llegó el agua. No le llegó el agua. Y por eso estoy baluciendo. No le llegó. Yo decía a propósito de lo que comentaba Augusto el hecho de juntar firmas. Yo no lo decía en chanza, lo decía con total seriedad. Como dice Juaní, para llegar a los chicos que trabajan acá en APSA, porque yo el otro día hacía una figura, que se obroteca, pero como el famoso tren sin freno, que provocó tantas víctimas. Y para mí la culpa, la gran culpa no es del maquinista, ¿no es cierto? Acá la culpa no es del cartero que te trae la mala vida. Hubo cadena de culpas. Claro. Entonces, yo decía que había que juntar firmas para hacerle llegar a Obra Sanitaria, que va a APSA, ¿no? Porque como yo sé, el antiguo, el mejor doctor... No le llega el agua al tanque. Bueno, hacerle llegar a APSA de la ciudad de La Plata, o de Capital de la Osea, haciéndole saber que el pueblo está molesto porque paga por un servicio que realmente no se... Nada más que eso. No me puse a hacerlo porque por ahí mejoró un poco la situación y porque por ahí también me hizo entender que era como echar un poco de tierra a la gente que trabaja acá, que en definitiva no es... Yo sé que los que trabajan acá están rompiendo calle, tratando de arreglar las pérdidas y también vi por muchos lugares el famoso VACUM, que es el camión con aspiradora que va limpiando todas las tuberías, ¿no? Porque hay muchos problemas de tuberías tapadas y que yo lo vi en varias esquinas dando vuelta, así que evidentemente están haciendo un poco. No, los medios... O sea, lo que ustedes hablaron acá repercutió o tuvo... o llegó a oír o de la persona que tenía que llegar... Bueno, y es lo que pasa la importancia de los medios, ¿no? En el pueblo, la gente consume mucho el medio local. Uno consume una radio, otro otra. Y eso está muy bueno. Nosotros como ser, por ejemplo, cuando viene... por decir, viene la intendente municipal al piso de la radio, al estudio, y vos ahí ves cómo la gente se puede... a través del medio, somos el nexo para que se comunique y le diga lo que tiene que decirle o solicitarle una rueda de una calle o solicitarle, no sé, cualquier otra cosa que esté en manos de la intendente, ¿no? No como eso solo. Hay muchas muchas cosas que el medio, la radio o el canal o el poder que tenemos, ¿no? A veces para poder llegar a la persona que uno quiere que solucione un problema de otro, ¿no? A propósito de lo que dice Martín, que nombra la figura de la señora intendente, y de lo que yo tocaba hace un rato respecto de la sesión que se realizó por el tema, yo lo digo en creollo, del basurero, ¿no es cierto? Yo creo que la señora intendente está atada de pies y manos con este tema que yo en lugar de ella recorrería otro camino porque sabemos, no sé, yo iba a preguntar qué fue lo que se aprobó, si se aprobó que realmente se comienza con la obra o estamos con esa historia que donde se quiere hacer no se puede porque hay un vecino que le molesta y que quiere cambiar el terreno ese por otro, es más o menos así. Es decir, yo tengo una información concreta para hablar de lo que estamos planteando, pero, digo, porque una cosa es que nosotros supongamos, podemos hablar de información concreta de eso. Lo que se aprobó es una emergencia ambiental y sanitaria en relación a lo asesoral que tenemos. Es una emergencia que en realidad lleva 20 años, no es de ahora ni fue del año pasado ni del anterior ni del anterior. Eso fue lo que se trató el otro día. Lo que se da es básicamente una herramienta, la emergencia, si hay emergencia agropecuaria permite un tipo de manejo de fondos para a ver, préstamos, asistencia y demás, se destinan unos fondos para eso. Lo mismo ocurre con esto, se pueden disponer de algunos fondos para agilizar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema del medio ambiente, es una herramienta que se le da al consejo al ejecutivo, en este caso a la propia intendente, que es quien tiene que necesitar al ejecutivo, para, en caso de necesitar algunas cuestiones, que después, por supuesto, tiene que rendir esas cuestiones, vinculadas al medio ambiente. Pero eso fue lo del otro día, no tiene nada que ver con la empresa, lo del otro día. Ni tiene que ver con la planta depuradora, la planta de reciclado, ni con el basural de silo abierto. ¿Por qué planteo dos cosas distintas? Porque además son dos cosas distintas. Tenemos un basural de silo abierto que lleva casi 40 años, 30 años por lo menos. es sorprendente cómo se había reducido la cantidad de basura. Yo encontré hoy, casualmente, algunas viejas fotos que yo tengo de archivo de cuando estaba funcionando la planta. Claro. Y la verdad es que ni lejos, ni cerca está de lo que está ahora. Ahora tenemos cuatro metros de basura. Ahora está realmente colapsado. Colapsado. Y en aquel momento lo que estaba colapsado era lo que se había en parte tratado de remediar. Ahí se habían hecho los piletones, eso de desagüe de los fluidos, se clasificaba, se había conseguido un muy buen ritmo. Está incluso la fotito del galpón y todo, después se incendió. Se incendió en la época de Iribarne ese galpón. Sí. Cuando se va a Iribarne, entrega, entrando a la izquierda, había un tinglado. Sí. Ese tinglado se sacó al poco tiempo cuando entra el agua suave porque se iba a replantear el tema ese. En el 2000, hablamos en el 2011, esto, iniciado en el 2012, en el 2013 llegan unos fondos de Nación, un millón 900, más o menos, en el 2013, con eso se compra una máquina, oruga, que es para poder amontonar y desparramar un poquito mejor la basura que se iba acumulando, hacer una especie de tratamiento de eso. No estaba resuelta la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era dejar el basurero e ir hacia una planta de tratamiento sólido urbano. La máquina se rompe, se discontinua, el trabajo es sencilla, hubo que volverla a reparar. Cuando se aprueba en el Consejo de Liberantes en el 2013, la discusión fue, no hay un plan de fondo y además, si van a comprar una máquina compren la nueva porque esa máquina es una máquina que tenía 8 o 10 años. 8 o 10 años, una máquina de esas es como un autobús con 30 años de edad. Es decir, tiene muchísima exigencia y hacía falta que fuera nueva. Se decidió por eso. En 2015 se recibe, se sigue acumulando sin procesar la basura durante esos 4 años. En 2015, tipo mayo ahí, se recibe otro dinero que también es una acumulación con otro pediente más, también 1.900.000 más o menos. Eso es un pediente que hoy está en manos de Buenadío. Yo ya lo comenté de esto acá. Es una investigación que está haciendo el juez Buenadío, una mega causa que está haciendo el juez Buenadío, investigando todo esos fondos. Es probable que Monte esté todo en condiciones, pero se está investigando todo eso. Monte tiene dos expedientes hechos de medio ambiente en el que se trajo dinero para resolver algo. No se pudo avanzar. Cuando ingresa la doctora Mayor, el primer proyecto lo dice hoy en un medio la doctora Mayor que nosotros después reenviamos al resto de los medios, ella plantea claramente que fue uno de los primeros proyectos del tema de medio ambiente. Lo que pasa es que tenés que iniciar un proceso en el que vas a dejar el basurero en la silla abierto y vamos a pasar al estándar de planta de tratamiento sobre urbano. Había en la época anterior un lugar en el que a un vecino o vecino de la zona, empresarios y demás, no les sirve el basurero ahí porque les complica su situación comercial. ¿Qué ofrecen? Que en vez de poner la planta donde se iba a poner originalmente o como se pensaba en estos últimos años, ponen otro lugar. Entonces ofrece otro lugar también apto para ese lugar porque esto ya fue medido, todavía no tiene la aprobación completa. Entonces ofrece otro lugar que incluso hasta es más grande que el lugar que tenía el Estado para poner la planta de procesamiento, no el basural, la planta de procesamiento. Entonces ahora lo que se va a hacer o lo que se va a tratar seguramente a muy corto plazo es la permuta de ese terreno fiscal por otro terreno para que se convierta en fiscal y ahí poner la planta de procesamiento sólido urbano. ¿Se puede? Sí, claro que se puede porque además siendo más hectáreas hasta es conveniente para el pueblo. Además tenés en cuenta que el actual basural estás hablando de cuatro hectáreas y media y el nuevo terreno son más 70. Claro, pero ¿por qué se da tanta vuelta? ¿Por qué no se acelera? ¿Está bien? No, no, bueno, pero... Dani me dice que viene de 40 años. No, no, no. 30 años tenemos el basural. Pero no podemos seguir esperando. Yo te digo que enarboló la bandera yo la saco a Sandra Mayor del radio. No, pero es que yo iba a decir esto yo en lugar de Sandra Mayor voy a quien corresponda es decir ¿Quién es quien corresponda? Y será ¿Cómo será? Me estás diciendo que esto hay que hacerlo rápido. Bueno, la gobernadora tengo 20.000 habitantes con un basurero repleto como se decía antes. Ahora le dicen colapsado. Tengo el dinero tengo el perreno. ¿Cómo? Un problema de la provincia ¿Vos sabés la cantidad de basurero de C. Roberto que hay? Claro, vengan a hacer timbreos el gobierno sale a hacer timbreos a hacer timbreos al barrio a ver qué nos explica. Es problema más grave para la gobernadora es problema más grave el basural así es lo abierto que tienen Berazategui que influye en más gente que la que influye en el basural actual acá que en definitiva está lejos de la ciudad y ahí lo tienen en el medio de la ciudad. Bueno, lo que sí yo te puedo decir es que de arranque cuando ni bien asumieron la gestión y la saco a Sandra Mayor del medio ¿por qué? Porque hemos estado hablando mucho del tema no fue con ella sino que es con Medio Ambiente y Medio Ambiente desde que arrancó su gestión su fin es sacar el basural de donde está. Estamos hablando de Luis Eno Coruela. Título de hoy El tema del basural es muy sensible y fue uno de los primeros temas de agenda de nuestra administración dice la doctora Mayor que explica incluso la reunión que mantuvo el viernes pasado con el director provincial de recibos de la provincia es un directivo de la gobernadora él se llama Walter espera te lo tengo por acá Walter Vega Walter Vega había estado en febrero del 2016 cuando se inició con el trámite este del basural hay distintos procesos que a veces uno dice ¿por qué no se lleva la basura de acá? es lo mismo que la gente cuando te dice che pongan un poco de piedra acá que a ustedes no les cuesta nada ¿cómo les cuesta nada? no es que yo llevo piedra y la pongo hay que hacer un proceso con la calle porque además después tengo que rendir cuentas yo de cómo gasté ese dinero en la calle ¿sí? lo mismo pasa con el basural el proceso el proceso del anterior lo inició Raúl Basualdo al trámite anterior por eso a veces cuando uno dice bueno saco mayor yo también sacaría Basualdo y sacaría Agurio de Barmer y la sacaría Laura que tenía funcionando porque el problema de basular es una cuestión de muchos años ahora nosotros definitivamente si nos vamos a detener a criticarnos podemos hacer lo que hizo el concejal de Frente Valor Victoria de ponernos a criticar todas las gestiones anteriores y no la propia yo no quiero detenerme en ese asunto me parece que es muy chiquito si yo le ofrezco a la gente de Monta que está mirando de que la culpa era de Raúl Basualdo la culpa era no, pero no se trata de buscar sino de solucionar un tema que es salud pero uno de los temas para que entiendan del otro lado pero para que entiendan del otro lado uno de los temas más sensibles que tiene el basural ¿sabes cuál es? que estás buscando un lugar para depositar residuos en el cual tiene que ser apto que no compliques todo alrededor del mismo que es una de las mayores complicaciones y que el medio ambiente no lo compliques a futuro pero si acá vos tenés que pensar tenés el terreno tenés la factibilidad tenés todo porque a un vecino le molesta que tiene poder no se puede hacer y se sigue perdiendo tiempo y vamos a ir a otro lugar que es más grande y va a haber otro vecino en el fondo que tiene poder y va a decir ¿por qué haces? de todas maneras yo te digo en cuanto a la anterior y a este en el nuevo terreno hay la mitad de la distancia menos de la mitad de la distancia de lo que hay al terreno anterior ¿sabés cuánto gasoil te vas a ahorrar en el traslado de basura? no te puedo y estos terrenos eran en la forestal primero claro primero era la forestal primero era la forestal es el terreno en cuesta y además el primero hoy por hoy es inundable antes no era inundable pero hoy es inundable entonces poner basura en un lugar que actualmente en una zona es inundable es complicado entonces hay muchos factores que alteran bueno esto algún día lo vamos a traer al respecto yo lo que digo cachis de esto hay tiempos que son administrativos es como el tema de la justicia uno tiene que ir por tiempos que van haciéndose si esto está demorando en realidad había cosas que no estaban hechas y todo eso si estamos casi un año y ocho meses desde que empezó el proceso me parece que es bastante está licitada ya la marinaria para poner la planta yo creo que la planta resuelto el tema del lugar no se va a poner la planta inmediatamente después empieza a construirse en ese lugar en el proceso de construirse es más Luciano lo ha dicho hace pocos días seguramente si lo podemos traer nosotros en algún momento nos va a decir exactamente lo mismo que la planta de este año seguramente está funcionando ojalá yo hago votos porque yo vivo lejos del local pero no soy como los que dicen no soy como los que dicen a mí el turismo no me sirve porque yo tengo una comería no sirve para todo entonces a mí me interesa porque es salud porque hay vecinos amigos que se están contaminados si claro pero además un criadero además además tocamos un día acá el tema de las enfermedades que se hace con el basural que está ahora lo que se hace con ese basural es remediación la remediación digo para que si se renueva si se renueva la gente se saca gran parte de esa basura se la lleva el CEAMSE o alguna de ese tipo de instituciones porque esto es un acuerdo que hay entre provincia y nación para resolver el tema de la basura que es el cielo abierto y esta parte de basura que queda acá se entierra con un proceso de respiradores y demás y se partiza todo eso permanece para muchísimos años 200 años o ayúdenme en Capital Federal o en Gran Buenos Aires el famoso cinturón ecológico no se hizo con relleno de basura o sea que por ahí también bueno se puede aprovechar parte de eso ahora alguna vez me explicó Augusto que ahí durante mucho tiempo no se puede hacer más que parquizar no es que hacemos absolutamente nada y ahora nos vamos a pedir una pausa porque la señora del otro lado quiere ir a preparar el mate o quiere presentar la comida que se le envió ahora ya no es mate no capaz que se le envió la comida bueno sopa vamos a una pausa fresquito 21 grados ahí está Francisco el de remera gris consiguió trabajo por toda la temporada ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia la va a extrañar este tiempo estando lejos o tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas sin poder irse la trata de personas no se ve a simple vista si algo te hace dudar no dudes denuncia llamá al 145 línea gratuita anónima y nacional el de remera Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad Nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla Cuidemos juntos la electricidad Cablevisión presenta La mejor conexión a internet Fivertel llegó a San Miguel del Monte Ahora vas a poder conectarte con todo lo que te gusta y a la mejor velocidad Música, videos, amigos y juegos sin usar el teléfono Además, control para padres Antipam, antivirus Fivertel micro y un completo paquete de servicios sin cargo Suscribite al 0810-122-0200 Fivertel Música, videos, amigos y amigos 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 Para mí es la mejor noticia de la semana pasada, el hecho de que aparentemente estamos encaminados y finalmente vamos a tener el traslado de la autopista. No le creo. Vuelvo a contar la historia que conté hace muchos años y usted era testigo cuando nos sacaron el cartódromo, ¿sí? Pero es verídico, el barrio donde vivía Juani, ahí atrás donde jugamos al fútbol, en la cachita de Ortega, ahí sí. Bueno, venía un señor pobre que yo tenía 6 años, tengo 56, es una cuenta fácil, dejó de venir y le pregunté a mi mamá yo qué había pasado, no me acuerdo ahora cómo le decían, un sobrenombre que tenía el nombre, y mi mamá me contó, me explicó que el hombre había muerto de tristeza porque la ruta le cortaba el campo al medio. 50 años de pobre hombre se perdió de vivir porque la ruta jamás pasó. Le pagaron evidentemente al hombre, a los familiares, el hombre se murió y tengo algunos otros conocidos que le pagaron acá atrás, ahí en 1341, una puntita que les agarraba y creo que hasta lo volvieron a vender porque pasaron tantos años. Por allá por el 2000 creo que fue, ¿sí? Había venido la empresa que hizo la doble mano hasta... ¿Cañuela? No, no, hasta acá. Ah, acá está. En 1441 y lo resaltaron, ya está, ya está. Ya destapamos los puentes y todo, ya está. 2000, pasaron otros 17. Ojalá... A mí en la época que Camora Bernardes fue el que hizo la inauguración de la autovía que... Que llegó a Monte. En ese momento lo que me dijo fue que el costo de hacer el desvío este de Monte que arranca acá y termina en la California, que es tal y cual como estaba proyectado, capaz que tiene alguna pequeña diferencia, era más costoso que lo que costó traer la autovía hasta Monte. Por los puentes. Ojo, costoso en los puentes. Este gobierno... Claro, no, bueno, pero ahora yo perdí referencia a lo que había costado la otra. Este gobierno está reparando muchas rutas, rutas que no existían, que figuraban hechas. ¿Se está dedicando a hacer infraestructura y cosas de fondo y a largo plazo? Está reparando, sí, como se está reparando en la ruta 6 que se hizo y se rompió y se hizo y se rompió y se hizo y se rompió. Sí, ahora la está reparando de nuevo. Y están haciendo muchas rutas. Parece que la ruta 5 finalmente va a ser la autovía que está proyectada hace muchos años. Hay montículos de tierra desde acá, desde Maceres, hasta La Pampa, que estaban preparados para la autovía. Pero yo voy a esto. Ojalá realmente sea así. Cuando teníamos aquel programa de radio con Juan Manuel Fernández, que siempre lo recuerdo con mucho afecto, era todavía la emisora de circuito cerrado. No, ya había empezado la FM, creo. Pero estoy hablando de 25 años tranquilamente. Vino un señor de vialidad y en una mesa un poco más chica que esta, en la 90, un mapa grandote donde estaba la trasea y dijo que para el año 2000 la autovía iba a llegar hasta Azul, que es donde realmente hacía falta, porque después los camiones se van por la 226 para La Barría y queda más descansado el tránsito para Bahía Blanca. O sea, que en el 2010 al 2015 la autovía llegaba a Bahía Blanca. En 2018 esa autovía quedó trancada, como decía un amigo, acá en 1341. Ahora, lo que vos decías de este señor que le pasó, también un poco el comerciante que hoy por hoy está sobre la ruta, qué es lo que va a pasar con ese comerciante. O sea, no creo que esté muy contento, digamos, no que le saquen el trazo de la ruta. Seguro. Pero bueno. Hay algunas cuestiones que nosotros tenemos razón. Hay que adaptarse. La ruta 3 va a pasar por ahí, le guste al comerciante, le guste a mí, nos guste, va a pasar ahí, pasa en forma de autopista. Además, antes pasaba muy lejos, ahora pasa cerca. Por consiguiente, claro. Se ha extendido el pueblo. Por consiguiente, tendremos los montenses que adaptarnos a una realidad como si hubiera surgido una montaña por un problema arqueológico. Vamos a tener que convivir y el desafío que enfrentamos los montenses es eso. El objetivo que persiguen con esto es mejorar la condición de transporte. Un camión de Buenos Aires a Bahía Blanca va a gastar muchísimo menos gasoil. Por consiguiente, los fletes deberían ser un poco más económicos. No necesita parar el camión. Lo prende, sigue. Bueno, ponemos un tema que no quiero discutir yo. Y hay un impacto muy importante que es sobre la seguridad. Claro. Nosotros si tenemos 100 muertos por mes, vamos a pasar a tener casi ninguno. Claro. Si lográramos el soterramiento o la elevación de las vías, se podría pasar al barrio sin ningún incógnito. Porque hoy uno de los grandes problemas del barrio, o de los barrios, porque ahora son muchos que están del otro lado de la ruta, antes mirábamos por ahí con, no voy a decir con desprecio porque queda feo, pero General Belcarra tenía el pueblo incumplido por la vía en el medio. Y nosotros no estamos igual. Porque hay tanta gente del otro lado de la ruta como de este lado. Si no, si no más. Entonces, uno de los grandes problemas es cruzar las vías, perdón, cruzar la ruta. No, la vía. No, no. Digo, iba a ir por etapas. Por el peligro cruzar la ruta, ¿no es cierto? Hay semáforos, qué sé yo, pero quien tiene un hijo en edad escolar, que ya quizá anda en bicicleta en el barrio y que se podría venir a la escuela solo, pero no lo deja o por lo menos lo acompaña a cruzar la ruta, ¿por qué es ese peligro? Hay semáforos, pero no siempre los argentinos respetamos las normas de tránsito. Esto sería una solución. Pero nos queda todavía el tema de la vía. Que vos venís con una emergencia y está el tren ocupando la pasada, y está ocupando la otra, y tenés que hacer 10 kilómetros para encontrar una calle. Bueno, ese es el desafío, Cachi. Porque vos lo mirás en función de que nosotros tenemos la ruta y que está la vía ahí. No es que nosotros vamos a cambiar la ruta por la vía y el problema nuestro va a pasar a ser solo la vía. Cuando hablamos de que hay que cambiar el concepto, que tenemos que pensar de otra manera de desmontarse, porque el desafío que enfrentamos es muy grande. Hay un montón de gente que no va a entrar ya adentro del pueblo. Va a estar adentro del pueblo, pero por medio de una autopista. El tema de la vía, más según los problemas no los que tenemos que tener, porque es lo mismo que el tema de los asfaltos, lo que hoy nosotros conocemos como la calle España, saliendo por el barrio San José y pasando al fondo de la vía. Todo eso va a quedar casi asfaltado, porque en realidad el tramo que queda sin asfaltar, va a ser muy rápido resolver el asfalto de ese lugar, porque estructuralmente vamos a necesitar tener la avenida completa. Va a estar en la mariposa, en lo que es la calle España, la salida de la autopista para nosotros va a ser en la celtera, por si lo tengo que graficar de alguna manera. Y lo que hoy es la ruta 3 va a ser una circunvalación en la que nosotros vamos a distribuir ahí. Todo ese tramo que hay hasta la autopista va a ser muy fácil de resolver el tema del asfalto, como van a ser todas las que van hacia la colectora que va a pasar por el costado de la autopista. En algún momento... El tema de la vía deberá ser un proyecto que se va a resolver solamente un paso que sea rápido, por arriba, por donde sea, un puente, lo que haya que ser. Dos temas de gobiernos pasados. En una época los radicales pensaban hacer, en la actual ruta 3, cuando se sacara la ruta del medio del pueblo, hacer una avenida con un macetón en el medio, con plantas... Como un vulván. Un vulván. Ese fue un plan de los radicales. Y otro plan que hubo por ahí, una obra con no sé cuántos millones que le iba a hacer con dinero de debido, Raúl Basualdo hizo la presentación acá en el canal en su momento, era el bajo nivel en la curva de la chona. Bajo nivel con el cual iba a pasar por debajo de la ruta y por debajo de las vías. No sé en qué habrá quedado todos esos proyectos, seguramente se habrán abolido, pero no sé si a futuro no habrá posibilidad de levantar la solución. Bueno, pero es que seguramente se va a tener que replantear. Yo me preguntaba el otro día en la radio de qué hacer con el tema de los comercios y demás. Primero porque han ido achicándose la cantidad de comercios sobre la ruta y los que están seguramente van a tener que replantearse, para ellos va a ser un desafío y va a ser para la comunidad un desafío. Pero no solamente para un gobierno que esté administrando el pueblo los próximos 10 años o 15. Nosotros los mundenses vamos a tener que asumir un cambio que es casi inevitable para nosotros. El gobierno nacional arranca, por eso te decía yo, Cachi, que se publica el 18, entre el 18 y el 19 se publica en el Boletín Oficial lo que es el Corredor Sur. Director, ¿usted tendrá por ahí el videíto o no? Además, este... El video del Corredor Sur que presentaba el otro día el gobierno nacional. Digo porque por ahí capaz sería oportuno de tenerlo para entenderlo. Por un tiempo también es una fuente de ingreso importante para la comunidad porque... Sí, definitivamente son casi 4 años. Claro. Que es mano de obra. Mucha mano de obra, mucha gente que se tiene que alojar, mucha gente que va a transitar por monte. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver muchas más caras extrañas en este pueblo chico. Sí, no conocía, extrañas son los feos. Bueno, no conocía. Pero incluso algunos de ellos se van a quedar en monte. Seguramente. Algunos harán familias, se pondrán de novios. A ver, tenemos que entender esas dimensiones, los montesas. No vamos a achicar el pueblito entre nuestras familias. La autopista nos hace crecer como ciudad. Nos obliga a crecer como ciudad. No entender eso es como a esos lugares donde les cortaron el tren alguna vez y fallecieron como pueblo. Claro. Hacemos mucho lo que decíamos. Como pasaba antes. Sin embargo hay otros que también les cortaron el ferrocarril y sin embargo encontraron la forma de poder surgir. Esto es un desafío para nosotros los montenses. Va a significar inevitablemente un cambio y vamos a tener que asumir esa realidad. Es para el Estado un desafío, el Estado local, pero es un desafío para los comerciantes, para los educadores, para nosotros los montenses, para los trabajadores, para todos. Cambia nuestro concepto, en una parte, cambia nuestro concepto de ciudad, cambia nuestro concepto de ciudad y tenemos que estar atentos a eso. Es un desafío. Es una discusión que tenemos que dar. Y finalmente va a determinar, ya queda determinado con esto, el lugar para donde va el desarrollo del pueblo. Siempre se decía, ¿para dónde va? Para allá, para allá, para el otro lado. El único lugar que no podíamos ir era para la laguna. Para el resto quedaba medio abierto. Había tres frentes de ataque. Hoy ya queda totalmente determinado. La ciudad se va a desarrollar hacia Autocast. Hay un detalle, Cachi, que no lo habíamos nombrado antes, que es que se van a expropiar algunas partes más, porque el ancho cambió, van a necesitar un poco más de ancho. Y hay unas partes que se pueden ver, en las que ya están consideradas las... Ahí está, el trazado. Tiene una curvita, pero es más o menos así. Aquello de arriba es 41, que esto de acá abajo es el puente de la California, que nosotros conocemos. Ese es el trazado como cruce. Para nosotros es un desafío. Todo lo que es hacia aquel lugar donde no tenemos ciudad, es hacia dónde va a crecer el monte. Eso está quedando la base del triángulo, en realidad, porque si uno lo ve, es la base del triángulo. Absolutamente. Tiene una pequeña curva, ahí está platicado. El centro no va a ser más el centro. O sea, municipalidad, iglesia, todo no va a quedar en el centro. Seguramente el centro se va a hacer donde nosotros conocemos como barrio San José, esa zona, sería más o menos el centro geográfico. Yo cambiaría la municipalidad, la pondría en la punta de la avenida, el Palacio Municipal. Entonces, estás en el medio. Yo insisto que hay que pensar en subte ya, ¿eh? En subte. Lo dije hace un par de años atrás, hay que pensar en subte. Incluso podemos ir pensando los nombres de las calles, se les ocurre. Bueno, le explicamos a la gente, así, someramente, como decía un viejo profesor de la escuela secundaria, que sale del cruce de 3 y 41. En 41, con una inmensa mariposa. Sí. Déjame explicar esto, a ver si lo puedo explicar. O sea, para entrar a monte, sobre el trazado viejo, donde entramos ahora, que es 3 y 41 y venimos derecho, ahí va a haber que agarrar. Cuando viene de Buenos Aires, agarrar hacia 41, que la mariposa te va a sacar un... Hacia Lobos, sería. Claro, vos bajás hacia Lobos, pero vas a retomar hacia 41, como quien va a Belgrano. Cuando llegás a la altura de la caminera, vas a retomar por atrás de la caminera, y ahí vas a subir a lo que va a quedar como circunvalación, la actual Ruta 3. Bueno, me voy a perder en esa rotonda, porque yo soy de perderme en la rotonda, de dar 3, 4 voltas. Bueno, y va derechito ahora ya a la balanza, ¿no? Exacto, un poquito más acá, es sobre el puente de la California. Ahora sí que es el puente porque está considerado el puente. Cristian va a buscar ahora en la página web nuestra, está el plano, así que ahora cuando lo busque, va a saber bien clarito cómo es el trébol que le dice. Después, bueno, acá, para graficar, ¿cuán cerca pasaría acá? ¿Pasaría muy lejos de lo que era el cartódromo? Atrás, sí, sí, claro. Más lejos de ahí. Que quedaría atrás, a unos 150 metros, 200 metros, de lo que nosotros conocemos como el asilo anciano, San José Lanzano. Ah. Pasa por ahí atrás. Sí, sí, sí. No es tan lejos. No, no, bueno. Porque, además, como decía, acá del campo del Guiam, ¿pasa o no? Sí, un poco más allá. Un poco más allá. Sí, no, porque Lanzano está en la calle que yo digo que es... Claro, del cartón. Tucumán creo que es esa calle. ¿Todo? No, no, pero nos vamos más allá. Claro. ¿Pasa del otro lado de la vía? Claro, exactamente. Pasa del otro lado de la vía y queda frente a la escuela... pasa por frente a la escuela 5. Claro. Pasa por detrás de la escuela 5. Atrás de la escuela 5. Por atrás. La calle que le sigue a la de la escuela 5. Uy, hay un montón de gente que compra el terrenito ahí, a ver si... Hay mucha gente que lo compró y hay mucha gente que lo compró hace muchísimos años. No, no, pero yo digo, y a ver si... ¿Qué pasa en la ruta? Hay algunos, algunos van a cobrar alguna monedita porque van expropiados. Explico cortito lo de la expropiación. Perdóname, me mando... No, por favor. La expropiación es una ley, no es que no quiero vender y no venga. Es una ley. No, sería expropiación. Te hace cumplir la ley. Se llama expropiación, la expropiación... Salvo que sea... Te dicen, la plata es esta y vos te llevas la plata que te van a pagar. Te la van a pagar bien, no hay problema. Pero la parte que te van a cortar, te la van a cortar y te van a decir, esto es lo tuyo. Lo peor de todo esto es que, por lo que decía el otro día, Alejandro Rojas, en 60 días está la expropiación. O sea, no es que va a tardar mucho. No hay mucho margen. No hay mucho margen. Hay unos criaderos que desaparecen. ¿Qué pasa con la cancha de San Miguel? Creo que queda justo en el borde... Ah, acá, claro. No, no, pero el nuevo terreno. El nuevo predio. Creo que no llega. Pero pasa cerca de ahí. Sí, pasa medio cerca. Salvo, ustedes hablan de la... En el futuro la gente cuando pase por la autopista va a ver el estadio. Ah, cruzan el día. Digo. Han elegido un buen lugar. Claro, elegido un buen lugar. Claro, seguimos a jugar. Claro. Van a llegar a la bajada de la autopista. Y puede poner un choripán ahí que lo... Los pilones, los canales, van a ser por arriba de la autopista, van a pegar la vuelta al estadio. Voy a esto. Ustedes hablan de la expropiación. También el vaso lleno. Sí, que quedó el boliche famoso de Gómez casi en el medio de la autovía. Y todos cuando pasábamos para la puerta nos preguntábamos qué va a pasar con esto. Qué va a pasar con esto. Y finalmente hubo que hacerle un recoveco y dejar el viejo boliche de Gómez encerrado en Teguarrae. Con un gran cartel que dice Monumento Histórico. Yo, bueno, por actividad comercial y por mi hija que tengo estudiando en La Plata, iba mucho cuando estaban haciendo la ruta. Y era eso. Siempre me hacíamos comentar yo, qué va a pasar con esto. Había llegado la ruta hasta ahí, de los dos lados. Y el boliche seguía allí, ¿no? Yo tengo recuerdos porque con unos amigos de vuelta de las carreras siempre parábamos ahí y hacían unos sanguíes con unas fetas así, así, de jamón o de queso, ¿no? De esos típicos boliches de campo. Sanguí hecho con galleta o con pan, sí. Y la botella de ganja. La botella de ganja te la dejan acá y toma lo que quieras y después te dicen... Es tanto. Tanto, sí. Ese boliche, ¿no? Es más, habíamos hecho un afecto con la gente porque parábamos cada 15 días ahí todos los domingos a tomar algo. Y bueno, realmente me dio gusto, en realidad, que la pudo pelear porque si no se terminaba el famoso boliche de Gómez. Y quedó encerrado entreguarra y tiene una currita y quedó salvado. No sé si comercialmente le sirve porque, bueno, hay que venir, creo que por la vereda y dejar el auto en Gómez para poder ir a la maraca. Cachi tiene una rara tendencia a hacer afecto con la gente de los boliches de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. No sé por qué la vida me ha ido metiendo en algunos boliches. Pero bueno, digo que... Pensar que ahora boliche, los adolescentes, los chicos, lo conocen por otra cosa, ¿no? Está muy lejos. Está muy lejos de las galletas también. Está muy lejos de las galletas. Estamos en la audiencia que dijimos que... Bueno, hablando de este tipo de picadas, de boliche, de rosa, se come muy bien. Ah, sí. Esa picada que hace, alguna vez nos agasajó a todos los medios y... ¿no es cierto? Sí, algo comimos. ¿Cuáles son las propuestas que tenés ahí dentro de Rouse? Bueno, tenemos todos los sábados tenedor libre y después tenemos todos los martes y jueves. Ya lo convertimos más en hamburguesería. Hacemos un 2x1 en hamburguesas. El McDonald's de monte, puedo decir. Los chicos tienen la cajita Rouse. Y bueno, y los demás días a la carta. Hacemos de todo un poco, ¿no? Para que le toque el rico, hombre, ¿no? Nosotros queremos organizar, digo, la gente que puede organizar un cumpleaños, o lo que sea, pero por ahí queremos organizar una reunión de juntar las familias. De lo que hacemos en el programa, ¿qué hacemos? ¿Reservamos antes? ¿Te avisamos antes? Claro, claro, porque teniendo una reserva, uno ya los espera con la mesa preparada y demás. ¿Cómo se genera eso? Yo llego, quiero organizar un cumpleaños con 50 personas. ¿Se reserva el lugar para eso? ¿Tengo que pagarlo aparte? ¿Cómo se genera eso? O sea, el lugar, si es una fiesta grande, podés reservar el salón con exclusividad que no entra a este público. Y si hemos hecho 15 años, casamientos, chicos, porque la capacidad es para 100 personas, digamos, ¿no? Y si no, una parte del salón es para que vos utilicés con tu familia o con la gente que traiga, y la otra parte es abierta al público, digamos. O sea, que nosotros somos con él, 25, y te avisamos dos días antes. Sí, 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 sí. 25, vamos y reservamos un lugar. Claro. El compromiso es que no llego mi comida, que como de ahí. Claro, claro, sí, 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 sí. Si nosotros, por ejemplo, cuando hacemos este tipo así de fiestas, porque, por ejemplo, han ido a festejar cumpleaños, o, por ejemplo, en un tenedor libre, vos venís con tus amigos a comer, y te sale muy económico, porque si cada uno paga su porción, digamos, todos comen lo que quieren comer, tienen su espacio, y no queda en una sola persona el pago de la fiesta. O bien, si vos querés hacer una fiesta, pagar la bola. Pero no cobramos el salón. Solamente si bebida y la comida tienen que cerrar el lugar, claro. ¿Cuántos están Martín ahí? Tres años y medio, más o menos. Tres años y medio. Sí, 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 sí. Yo te soy sincero. En junio cumplimos, junio, con tres años. Yo tengo que plantearme, bueno, agarro el restaurante de San Miguel e inicio un proyecto familiar ahí. Yo tiemblo. Sinceramente, aún teniendo el dinero, digo, ¿cómo va a ser esto? Tres años ya tiene Rosa. Sí, 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 sí. Está para quejas. La fuerza, sí, sí, ahora ya se renovó el contrato y demás. Pero la fuerza la tiene mi señora Rosana. A ella, o sea, le gusta mucho lo que es la comida, la cocina, cocinar. Yo a veces la admiro cuando la veo cocinando porque inclusive hasta tiene el equipamiento para pelar papa. No, ella a mano. Capaz que se pela tres bolsas de papa ella sola a mano. Amasa los ñoquis caseros, amasa los sorrentinos caseros. Hace todo, todo. Las pizzas las hace al momento para que las cocina en el momento y la gente come esa pizza recién amasada, recién hecha. O sea, tiene amor por lo que hace, o sea, una pasión, ¿no? Por la cocina. Y lo lindo es lo mismo que nosotros, como trabajamos de payaso, trabajamos siempre en familia. Bueno, este emprendimiento está bien. Los mozos son mis hijos. En la cocina están mis hijas con mi señora. El novio de mi hija está también en la cocina. O sea que... Viene el novio, pero tiene que... No, 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 por supuesto, claro. Martín, fue este uno de los años que no se abrió para Navidad, por ejemplo, para Año Nuevo, ¿no? Este año vimos Año Nuevo, no abrimos para Navidad. ¿Navidad? Sí, claro. Eso es... No fue tan como otros años, ¿no? No, vos sabés que este año nos hemos... ...que muchos comercios así de comidas no abrieron. No, no. ¿No estaba el tema por eso? Porque... ...de años, abrieron el Año Nuevo. Sí. Incluso, como... ...de esta familia... ...estamos un rato diferente, no hacemos nada en casa. Y este año han faltado sus lugares tradicionales. Sí. Han faltado porque, bueno, porque no había reservas. No había reservas, no había reservas. Después, para el 31, sí, algunas, no, te digo que a salón lleno, pero había reservas. Lo lindo de estas fiestas es que hay mucha gente, como vos decís, ¿no? Que lamentablemente no son las fiestas de nuestra época. No, claro. Esas mesas largas con los abuelos y con... ...que duraban hasta... ...y que capaz que ya en octubre, noviembre ya estaba buscando un lechón para poder tenerlo, para la fiesta. O sea, si vos escuchás el cuento del genio de Don Luis de Andrésina, de la Navidad, pero te lo pinta como era, ¿no? Y luego, como decía, lo lindo de esto es que como van tres personas, dos, cuatro... Es como que se arma toda una gran familia, ¿no? Entre todos nos saludamos, entre todos charlamos, entre todos se pone música. Hay años que hemos traído karaoke, también para ese día, un show, digamos. Porque hay gente que, aunque parezca mentira, es esa noche, está sola, o son un matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya los hijos deciden, no, yo me voy a la costa. Está preparando la cancha para la próxima fiesta. Yo me voy a la costa, yo me voy a la costa, porque antes, como dice Martín, era tradicional, ¿a dónde vas a ir? Que tenemos la fiesta a fin de año. Sí, sí, sí. Y había, lo que pasa es que también había encontronadas, porque vos te tenías que enfrentar con ese pariente que no lo querías y que no le daba un bolillo durante todo el año, y te los estaban justo enfrente. Bueno, pero ahí vuelvo cuando dormí en la tricina, cuando él dice que es una fiesta del amor. Claro. Porque todos toman tanto que no sabés ni con qué pariente estás peleando, ni con quién estás, ¿viste? Claro, bueno, pero esas fiestas se terminaron, sí, porque los chicos hoy tienen otra forma de ver la vida o la familia, y entonces empiezan a ir ellos por ahí, matrimonios grandes. Pero ¿sabés también por qué pasa esto? Porque antes la familia era la familia. Si pasaba algo en el matrimonio, los viejos del matrimonio, o sea, trataban de solucionarlo. Hoy viene la separación. Nos separamos, yo me voy, yo tengo acá una pareja, mi señora se fue con otra pareja, tienen hijos, los chicos tienen hasta seis abuelos, porque viste, entonces son familias ensambladas, que ese es el motivo que a lo mejor es porque no se juntan, piboso, ¿no? Título, familias ensambladas. Ahí está, para el próximo programa. Para el próximo, ¿no? Bueno, pero es un título que se usa. Totalmente, sí. ¿Cómo estás viendo el turismo? Bueno, vos que estás muy en medio del turismo, ¿no? Porque todos los fines de semana pasan por tu bar. Mira, en la mayoría del turismo, lo que apuntan de lo nuestro, de lo lindo nuestro, que nos pone muy bien, es que encuentran la tranquilidad, la paz en el pueblo, o sea, vienen por eso, por la inseguridad que hay en Capital, se vienen, capaz que un domingo a la una de la tarde, se quedan toda la tarde, después se van. Lo que no sé, si hay la misma cantidad de turismo que otros años. Hay fines de semana que, como ser, está bien, este fin de semana estuvo mal las condiciones climáticas, ¿no? El sábado había muy poca gente, salvo en el camping al fondo. Sí, sí. Inclusive la hotelería, yo no sé, o sea, no tengo, la información, pero yo estuve hablando con Hernán Beraldo, que es el director de turismo, que nos aseguraba de que iba a estar todo completo, todo lleno durante toda esta temporada, pero la realidad es que vos vas a, yo he ido, por ejemplo, al Solar, que está del otro lado de la laguna, o a las piedras, y otros años no había un solo lugar, o sea, yo hasta febrero no podía ingresar a ese lugar, y hoy por hoy encontrás, vas y hay lugares. No sé por qué motivo no... La costa también. No, no sé. No, no sé. ¿Qué me decís, no? La costa también. Sí, puede ser real, ¿no? Y en Buenos Aires no hay mucha gente. Sí. Así que evidentemente el argentino se ha ido fuera del país. En Montes podemos tener una chance, en esta secuencia que hace el turismo, que por ahí nosotros nos compramos lo que te venden en el diario, la verdad que no, la costa no está como realmente la cuentan, hay algunos claritos... Importantes. Importantes. En Montes también notamos esa diferencia. Lo que a nosotros nos puede favorecer es febrero, porque cambió la secuencia de lo que venía siendo. apostábamos a que en Montes íbamos a tener una temporada muy rápida, porque los 100 kilómetros nos acercan mucho a la grandeza. Claro. Y por lo general, cuando no hacen mucha extensión a la costa, lo que pasa es que la gente en realidad no salió. Lo que manifiesta... Salir en vacaciones cortas, un fin de semana cortos. Sí, antes la gente se iba quizás una semana, siete días, quince días, y ahora se va por tres días. Ahora, lo que decía Hernán... Pero van... Claro. Lo que decía Hernán, en eso sí tiene razón, que ha venido más turismo a partir del mes de septiembre, que antes venía directamente más para la temporada de verano, pero a partir de septiembre, de la primavera, es como que se ve que ha ingresado mucha gente al pueblo, ¿no? Que, bueno, yo me quedé con lo que hoy vos decías, que no, porque en un momento vos dijiste no, porque el turismo a mí no me deja nada, no. Pero indirectamente te deja, porque, por ejemplo, viene a mi negocio y yo voy a gastar en la ferretería y en la ferretería... O sea... Pero nosotros hacemos siempre esa comparación, porque yo conté una historia acá, de una vez que se peleaban los lancheros y los pescadores, porque yo, uno dijo, no tengo nada que ver, yo digo, yo tengo un negocio frente a la plaza, una estupidez, como aquel que me dijo, una vez, ¿qué te preocupa vos que aumente la nafta si no tenés auto? Claro. Era para contestarle una barbaridad, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero, claro, nosotros siempre nos reímos de esa figura, porque es cierto, es decir, vos tenés turismo, ¿sí? Que va bien, y mañana vas a comprar algo que te hacía falta, y se lo compras a una casa de electrodomésticos, que no lo comprabas porque no podías, sin embargo, eso es una trabajante bien. Y el de los electrodomésticos va y cambia las cubiertas del auto, y el de las cubiertas del auto va y se compra un par de alpargatas frente a la plaza. Sí, 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 sí. Sí, por eso indirectamente todos trabajan con el turismo. El turismo es lo que nosotros necesitamos. Ahora, la educación ante el turismo también hay que... Yo, por ejemplo, el año pasado, el anteaño, estuve en Bariloche. Tuve la oportunidad de viajar por primera vez a conocer. ¿Cómo tratan al turismo? Es una cosa que... No hay semáforos allá, por ejemplo. Claro. No hay semáforos, o sea, vos vas caminando, el auto frena y vos cruzás la calle. No te hacen esperar, no te hacen... O sea, está todo muy limpio, está todo muy... No, hay cosas que a veces hay que tomar de otros lados, o sea, nosotros educarnos un poco para ofrecerle otra cosa, otra alternativa al turista. Y eso que en Bariloche van grandes contingentes de jóvenes, ¿no? Claro, eso es en una temporada, en una cierta temporada. Pero también lo que dice Martín, yo tampoco no soy muy viajado, pero, por ejemplo, de los pocos lugares que fui, lo vi en San Luis, que también eso, ¿no? Claro. Es decir, que la prioridad la tiene el peatón, y que dice que en otros países pasen, ¿no? Como puede pasar en Chile, como que pronto pase en Brasil, que dice, ¿no? Yo, me falta recorrer todo mi país para poder ir afuera, así que difícilmente vaya afuera, porque mi país es muy grande. Pero digo que, como dice Martín, habría que aprender de ese tipo de lugares. Pero también tiene que aprender el turista. El otro día, en la panadería de frente a la plaza, un señor dejó su auto, turista, estacionado frente a la plaza. Hay una franja amarilla de prohibido estacionar, no sé, no sé, bien la hora no era que iba a haber una misa o una cosa así, pero las leyes están hechas para arrepentir esto. Entonces, baja policía a la panadería y pregunta, ¿quién es el dueño de la camioneta que está mal estacionada ahí? Y un señor dijo, este pueblo de Mier, siempre joden con el estacionamiento. Y había alguien que saltó, recogió el guate y le dijo, no, no, este no es un pueblo de Mier. Este es un pueblo que intenta organizarse, por ejemplo, en el tránsito. Y por ahí vienen ustedes, de afuera, y se encuentran con que no pueden estacionar y estacionan no. Hay que aprender a respetar. Y varios, varios, este, se hicieron eco de, y el hombre, bueno, ni el pan compró, le fue a la panadera, ni se fue al diablo, se fue y sacó su cartelada. Y digo, eso también hay que educar. Bueno, pero es muy alegoso estacionar en esquina. No estaciona en ningún lugar del país en la esquina. En todo lugar donde hubo, parate en Buenos Aires. Van a tardar 35 segundos en hacerte la boleta. Pero pasa que el turista viene. Pero no soy turista. A veces me tomo un salame. Hace 3 días atrás creo que fue. Llega un auto a frente a la banca. Semáforo de, nosotros decimos, bueno, viene por Irigoyen. Para frente al Banco Provincia. Dobla a la derecha. Me siguen, ¿no? Alem. Alem a la derecha. Hay que tener a Gaya. Contramano, ¿no? Dobla a la derecha y estaciona. Y se baja la mirada vidriera. Hay unos carteles rojos así. Hoy, porque me decís, bueno, hace 3 años atrás o 10 años atrás no había carteles aquí. Aparte seguramente había autos. Pero por supuesto que le sacaron una foto. No se podía creer. Una cosa insólita que no hemos visto nunca. Además, el tránsito solo te empuja. Y es como si entrara a un río con agua. Lo primero que te dicen es, no conozco. Pero agarrar 9 de julio de la mano que viene, todo va a ser en contramano. Sí, no conozco. Ahora, una de las cosas que también he conversado con turistas, y lo vivimos nosotros porque estamos ahí en pleno centro prácticamente, ¿no? Guadavia y San Martín, es el tránsito de las motos. Hay gente, turistas, que apuntan a eso. Dicen, o sea, la tranquilidad acá es fabulosa. Pero las motos, transitar con motos acá es muy complicado. ¿Transitar cuando vienen con motos? No, 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 en el vehículo. Por las motos, claro. Por las motos. Compartiendo con motos. Claro, sí, porque a la noche pasan haciendo wheelie los chicos, pasan los semáforos como vienen. Hay autos que frenan en el semáforo, y esto lo he visto, frenan en el semáforo de San Martín y Rivadavia, y el de la moto haciendo wheelie alrededor del auto. Sí. Es una cosa que es un problema, porque el problema lo va a tener el del auto, no el de la moto. Pero bueno. Lo hemos tratado muchas veces acá. Lo hablamos en el programa. Acá no tiene solución. Estamos pensando en este alambre a 50 centímetros del piso, a ver si podremos parar de tanta planta, a ver si podemos solucionar un metro para cortar la cabeza. Lo dijimos hace poquitos días. Lo dijimos hace poquitos días. Están organizando operaciones muy fuertes. Se están levantando motos a veces los fines de semana, 30 motos arriba. Sí, lo he visto, lo he visto. Lo que pasa es que la estupidez no tiene cura, Martín. No, no. Y al estúpido, vos le decís, son 50 mil pesos y no entiende siquiera lo que es un billete. Claro. Cuando sos estúpido, sos estúpido. Y hay gente que no entiende. Lo que tiene que entender el padre del idiota que maneja la moto es que también nos echa los turistas. Claro. Nosotros tenemos que comer de los turistas. Ese bobo que maneja la moto no come de nada. Le da a usted de comer porque le compra la moto. Pero nosotros también tenemos que vivir. No solamente es problema este, sino que además nos ocasiona problemas de salud. Van a lastimar a alguien, van a romperse la cabeza de ellos y después lo van a tener cuidado. Claro, yo el tema de Willy, eso es una cosa que me preocupa porque se cruza un chico, se cruza un golpe, no sé qué maniobra hizo, que se chocó uno de los canteros de la avenida, del medio de la avenida, se pegó un golpe, se le partió parte del guardabarro, quedó todo, el tipo subió la moto y se fue como si nunca hubiera pasado nada. A ver, muchos tratan de recuperar la moto a toda costa porque están sin coltorio, es decir, están muy livianas de papeles, entonces si viene la policía, se la pillan. Claro. Que de hecho, mucha gente viene a preguntarte el precio de una moto, dice una moto así y tal, te voy a decir, vale tanta plata, y te dice, ahí la compro porque me agarraron la mía y me piden 10 mil pesos de multa, se la dejo, la compro una nueva. Pero fíjate hasta dónde está la estupidez que voy a decir, aparte que nosotros nos enamorábamos de las cosas, yo... Perdón Cachi, viene un tipo que vos no conocés, que le acaban de secuestrar la moto, que le cobran la multa, y va a la municipalidad y pide subsidios para pagar la multa. Es vergonzoso la gente, unos caraduras. Bueno, también pasa y sucede mucho que el padre va y en lugar de ponerse a la par de la gente de la estación de policía, defiende a su hijo y quiere que le devuelvan la moto y hace el lío, o le compra una más grande porque esa está adentro. Perdón, en Monte tenemos, lamento a quien salpico con esto, en Monte tenemos el padre que agarró a trompada, hace algunos años atrás, al zorro que secuestraba la moto al hijo. El padre vino a pegarle al zorro. Esos somos a veces algunos de los montenses, no todos, gracias a Dios. Sí, sí. Algunos somos así de animalitos. Una época con los cuatriciclos, que bueno, familias enteras iban en ataque contra la policía porque querían andar en cuatriciclos, un vehículo que no se puede andar en la calle, que no está habilitado para la vía pública, sin embargo andaban a fondo, gracias a Dios se han terminado, quedan muy poquitos andando en la calle porque realmente no se puede, no se debe, se puede porque lo hacen, pero tampoco se puede circular sin casco y muchos lo hacemos, porque vos me vas a decir, vos no usás casco. Se puede, este... ¿No va a ser la discusión del casco y se duró de vuelta? No, 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 no. Temos la ley. No, no, porque hubo gente que quedó patinando con ese tema. Yo lamento decirle que de un lado se fue el programa. No. Cerrarlo porque ya estamos pasando en el horario. Bueno, por el otro lado, un par de conceptos, yo creo que estaría bueno que hay que educar al montense en la atención al turista. Claro. Yo creo que esa es una de las condiciones que tenemos que tener, si queremos parecer en algo a un pueblo turístico, ¿no? Por lo que vos decías de Bariloche. Sí, sí, sí. Creo que todos tenemos que empezar a... Y la primer pregunta que se me ocurre es a cualquiera en la calle, preguntarle, ¿qué le diría a su ministra que te pregunta algo? Yo creo que hay mucha gente que para y pregunta, ¿dónde puedo ir a promedio? ¿Dónde me puedo hospedar? No tiene ni idea qué contestar con la gente, ¿no? O sea, salvo nosotros que de repente estamos... Sí, sí, sí. Pero si no, en general la gente no sabe qué decir. Y eso creo que lo tenemos que corregir. Y también debería haber educación para el comerciante, que por ahí estaría bueno charlas a través de la dirección del clínico, no sé si, como para... Bueno, no sé si los comerciantes todos estarían de acuerdo en ir, ¿no? Pero es decir, cómo recibir al comerciante, al turista... Y fundamentalmente... Y una cámara turística. Claro, y fundamentalmente no matarlo con los precios. Y porque vos por ahí no le podés enseñar ir a enseñar a Martín como recibir a un turista. Pero sí por ahí le podés tirar pautas y que alguna le... A ida de otros lugares, como bien decías, de Bariloche, de lugares turísticos, de lugares emblemáticos de turismo. Pero oprimos a quienes hacen las cosas bien, ¿no? En definitiva, si le van a instruir en algo a Martín para que el bar atienda mejor al turista, va a ser porque él gane más dinero y va a ser por otra cosa. Porque en definitiva le está ayudando a llevar su negocio un poquito, un puntito más arriba. Como que venga alguien acá enseñando a hacer algo de televisión. El cordobés entiende de que vive el turismo. Y todos se mueven eso. El español sabe que vive el turismo. El sanluiseño sabe que vive el turismo. Y hay un concepto a la hora de comunicarse con vos. El tipo que vive en Neuquén, el tipo que vive en Bariloche, como decía Martín recién. Ellos entienden que yo como todos los meses por esto. Acá en Monte todavía hay gente que cree que el turismo no le toca. Y tiene mucho que ver con el concepto que siempre jode Cachi. Que es decir, yo estoy en la plaza, a mí no me importa lo que pasa en la laguna. Flaco, si no venden en la laguna, vos no cobrás las cuentas tampoco. Esa es la cuestión. Cuando nos montense empecemos a entender eso. Por ahí vamos a arrancar. Un mensaje antes, perdón, ¿tengan para decir algo? No, tenemos para mostrar el... Para Cachi que te dicen ahí, que decirle a Cachi que el viejo circuito de TC le queda para el carro. Claro, no porque 41, no podemos usar 41. Pero sí estoy pensando hacer algo en la rotonda ahí o abajo. No, no, hay un nuevo terreno que vamos a poder... No, terreno sí, bueno. Pero el viejo circuito de TC que se veía ahí clarito... No, o sea, se puede usar toda la 3 tranquilamente. Pero podemos hacer... No, podemos pensar en una serie permanente. Podemos hacer ida y vuelta. En Santa Fe se corría ida y vuelta en una avenida, ¿no? En una ruta, perdón. ¿Y cómo se corren de vuelta? ¿Eh? ¿Cómo se corren de vuelta? Sobre la 3. Claro. Sí, el unido y vuelta. Sobre la 3. Le hacemos el boulevard al medio y corremos de vuelta. Y de vuelta. Pensamos un poquito y vamos y venimos. Bueno, si me está escuchando Camila y si nos está viendo Camila y Mario Varela... En San Lorenzo, en Santa Fe, ¿sí? Se corría ida y vuelta en una ruta que tenía una... Vamos a traer a la Camila, un día es un vital, ¿no? Pida para venir, dale. Camila no solo puede hablar de autos, al contrario, puede hablar de muchas cosas. Sí, claro. Tenemos el plano de lo que van a ser los trevores y todo de la autopista. A ver. Acá que estuvimos hablando, ahí lo vemos en pantalla. Ah, fácil, ¿eh? El de arriba es 3 y 41. A la izquierda de pantalla arriba, 3 y 41. Y todo el arranque que hace hacia abajo. ¿Ves que hace una curvita hacia abajo y después la retoma acá? La que está en el medio, la mariposa que está en el medio, es la que nos va a llevar hacia arriba, digamos. Que es la continuación de la otra, que habíamos visto primero. La del medio, la mariposa que está ahí, es la que va a dar a lo que es la esquina que nosotros conocemos de la 6D. ¿Cuándo empieza la obra? La obra está licitando en abril, mayo, abril, está arrancando. ¿Empiezo este año? Se toma posición en mayo. Creo que entre mañana 16 y el 18 iba a salir en el boletín oficial. Esa es la confirmación final de que el proyecto empieza. Bueno, ¿estamos? Son más o menos dos años en el medio, tres. ¿Nos tenemos que ir? Agradecerle a Martín, por supuesto. No, yo les quiero agradecer a ustedes por la invitación, realmente me sentí muy a gusto. Ahí no te dejamos hablar. Yo termino esto acá, ¿eh? No, no. Vamos a quedar a tomar unos vinos. Bueno, yo vino. Bueno, y por ahí algún día nosotros estamos buscando ese anunciante. No necesariamente, pero ¿quién dice? Porque sabe, ahora se entera que después nosotros picamos algo. No sabe de antes. Por ahí, ¿quién dice que la señora se también? Pero, perdón. Pero, perdón, ¿pero está mangando? No, no, no. ¿Lo hizo venido o no lo más? Sí, sí, sí. Está mangando. Llegáte luego, Cristian, lo más, porque esto es vergonzoso. No, por favor, gracias. Teníamos pensado hacerlo, pero en privado, bueno. ¿Qué? Cache de adelantorio. Qué pregozoso, este hombre. No se tiene que dar mal. Qué velo que me dio vergüenza, realmente. ¿Qué salió de 3.000 personas?